Pues acaba de pasar algo que no me esperaba Me acaban de eliminar el canal secundario Kakashi Vine Porque Kodansha se metió a revisar y tal Entonces me levantó 4 strikes muy rápido, no es que me di cuenta Pero sinceramente tengo miedo que a este canal le estén haciendo algo parecido Las respuestas por derechos de autor tardan 6 horas En caso de que me quieran hacer algo en este canal Ya no voy a poder avisarles, solo sería por Twitter, Facebook y demás Y sinceramente pienso que es más rápido por acá Por favor, si les gusta el canal, suscríbanse al canal secundario Que voy a dejar acá, abajo, cualquier cosa que llegue a pasar Ahí voy a estar, por favor, por favor, si les gusta el contenido Suscríbanse ahí, de verdad que no me esperaba esto, no sé qué está pasando Pero bueno, ahí voy a estar, cualquier cosa Por favor, dense una vuelta por ahí Y gracias, de verdad que es medio urgente esto No voy a decir que pase algo, gracias, gracias de verdad A todos los que se vayan a suscribir Y si todo sale bien, pues voy a estar regalando por ahí una figura Gracias